Estimados colegas, una vez más, bienvenidos a otra semana de aprendizaje. Yo soy Rafael Trucillos y esto es Gestión de la Innovación. Muy bien, el día de hoy vamos a aprender algo muy importante, algo trascendental dentro de nuestros planes de negocio, y es la correcta identificación de oportunidades. Muchas veces encontramos emprendedores que deciden crear una empresa o hacer un emprendimiento basado en algo que ya tienen. Por ejemplo, tengo una cochera que está en desuso, no tengo carro, por lo tanto la voy a convertir en una fuente de sodas. Y como tienen el recurso, hacen la inversión, compran mesas, menajes, pinturas, sacan licencias y todo lo demás. ¿Y cuál es el resultado? De que nadie va a la fuente de sodas. Y qué raro, dicen, si yo cocino ricos y preparo los jugos muy agradables, si preparo postres muy ricos. Pero, ¿dónde quedó la identificación de las necesidades? ¿Dónde quedó ese estudio de mercado? Para ello, vamos a contemplar lo siguiente. ¿Cuál es el modo adecuado para poder identificar una necesidad? El ejercicio es muy sencillo. Identifica todas aquellas carencias que existan en tu alrededor. Identifica aquellas cosas que a ti te gustaría tener. Identifica aquellas cosas que tú has considerado tu entorno necesita. Eso no significa que tras identificar eso, vamos a crear una empresa. Esta es la primera parte. Es el primer momento. Una vez identificadas las necesidades, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a validar cuál de todas esas necesidades nosotros podemos atender. ¿A cuánta demanda insatisfecha lograremos brindar un producto o servicio para satisfacer sus necesidades? Podemos identificar en el mercado muchas carencias, pero eso no significa que todas podamos cubrirlas. No significa que todas podamos atenderlas. Por lo tanto, una vez que has identificado una serie de oportunidades como resultado de una lluvia de ideas, validamos. Muy bien, puedo hacer esto. Esto implica mucho tiempo. Esto implica mucho dinero. Esto, digamos que sí es interesante, pero no conozco mucho acerca del tema. Y a partir de eso, ¿qué es lo que vas haciendo? Vas depurando. Vas depurando las ideas. No las descartes. Porque en algún momento seguro que tendrás las competencias necesarias y también la tecnología para poder atender a ese nuevo mercado que de momento nos puedes ayudar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, la viabilidad del mercado para poder comprender a esta demanda. Punto número 2. La viabilidad técnica. Donde analizaremos cuáles son los recursos, cuál es la tecnología necesaria para poder caminar, para poder avanzar con nuestra idea de negocio. Analizaremos la viabilidad financiera, en cuánto tiempo poder recuperar mi inversión, cuál es mi punto de equilibrio. Muchas veces podemos tener ideas interesantes, pero ¿está la industria preparada para ello? O en todo caso, ¿realmente el producto o servicio es atractivo para la industria? Mucho cuidado con esa viabilidad. Como podrás darte cuenta, iniciar un plan de negocio no es algo rápido, no es algo fácil, no es a corto plazo. Necesitamos identificar todas las variables que garanticen el éxito de nuestra propuesta comercial. Eso sí, tómate el tiempo necesario. No te sientas presionado por nada y por nadie. La idea es que tras identificar esta carencia, tras identificar esta necesidad, puedas crear realmente un producto que esté orientado o destinado al éxito. Entonces, colegas, el paso siguiente corresponde a analizar todas aquellas viabilidades. Yo soy Rafael Trucillos, esto es Gestión de la Innovación y no dejan de revisar los contenidos de la semana, que están espectaculares. Hasta la próxima semana. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!